Música Amigos y esta última parte vamos de nuevo a Panamá Ahí está la youtuber católica, ella es Pilar Lozano Pilar, bienvenida Hola, ¿cómo están en Costa Rica? Buenas tardes Mucho calor por allá, por Panamá Mucho calor, debemos estar quizás unos 30, 35 grados Y son las 3 de la tarde, no te imaginas Estamos, que nos encochamos, pero muy felices, muy felices Fíjense, ¿cómo está el ambiente generalizado? Ya esperando lo que sería el primer mensaje del Papa En ese contacto más cercano con los jóvenes Ahorita nos encontramos en el parque o marques Donde se hacen la mayoría de actividades Ya las delegaciones están saliendo Están caminando por las calles Nos gustaría salir para que veas Para que veas a la policía Acá nos está apoyando muchísimo Hay delegaciones de todo el mundo, permiso Hay delegaciones de Ecuador, Colombia Acá hay de Alemania ¿Ves por allá que están pasando las delegaciones Desde todo el mundo ya yendo rumbo a la Cinta Costera? Donde va a ser la misa con el Papa, la misa de apertura con el Santo Padre La policía está apoyando a todos los chicos Estos son chicos panameños ¿Ves? Sigue la fila y sigue la fila y sigue la fila Mucha seguridad Los chicos están felices ¿No tienes idea? Felices No importa el calor Ellos están yendo para allá caminando con toda la alegría Mucha seguridad, Pilar Muchísima Para ingresar acá al parque hay que pasar por este Anclor de metal Y te están revisando todo Para que no lleves nada extraño de la maleta En muchísima seguridad La policía está ayudando a cruzar a los peregrinos Porque son tantos Pasan entre los casos Entienden que son jóvenes y pueden estar emocionados De estar acá en Panamá Que bueno Buenísimo, Pilar Contar contigo por allí A ver si tienes algún peregrino Alguna persona Alguna personalidad que podamos entrevistar Conversar con ellos Sí, tengo acá Elton Rey Que es un cantante católico Que hizo una canción especial para la jornada Y te lo paso a la estudiante peruano Ha cantado acá en una de las actividades Que se llama Cristonautas Te lo paso, se llama Elton Elton, saludos ¿Cómo estás? Te habla Gustavo Desde el Centro Internacional de Noticias Y estamos gracias a Pilar Haciendo estos contactos con ustedes allá en Panamá Háblanos de ese sentimiento Que te llevó a escribir esta canción Y bueno El impacto también de estar allí En la jornada Casi y bien cerca del Papa Francisco Bueno, saludos para todos ustedes En Costa Rica Pura vida Sí, compusimos una canción Que se llama Celebrate Ya que esta es mi cuarta jornada mundial De la juventud Y pues traté de Hablar de dos cosas De la alegría de los jóvenes Y de María Esta canción habla de eso Y la lanzamos Y nos llamaron de Rome Reports Y todos los medios la comenzaron a poner Y les gustó La jornada La misma jornada mundial de la juventud La usa como publicidad la canción O sea que Todo son cosas de Dios Y la canción está pegando mucho aquí En Panamá ¿No te escuchamos bien? Que si me pueden cantar un poquito de la canción Elton ¿Qué puedes cantar? Con la guitarra si quieres ¿La hacemos? Sí La saca pero rapidito Porque somos tan límites Ah, la cantamos un poquito así nomás Claro que sí, claro que sí Y nos hemos contagiado De ese ritmo Gracias Elton Y felicitaciones a ti Y a todos los muchachos Que también forman parte De tu grupo Y que están llevando Todo ese talento Desde Perú Hacia Panamá Y para todo el mundo Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Muchas bendiciones Seguimos el cambio Porque la gente Sigue saliendo gente Es más o menos una caminata De hora y media Desde el Parque Omar Hasta Cinta Cotera Y bajo este sol De verdad Es increíble Pero nos estamos yendo Para ver al Papa Y bueno Estamos todos muy contentos Sin cansancio Y con mucha emoción Pilar y mucha fe Muchísimas La Virgen de Fátima Está acá A unos 100 metros millos Se llegó la Virgen de Fátima Desde Portugal oficialmente Y está aquí Y también ha venido mucha gente Muchos turistas Y bueno Muchos Muchos prevenir No para ver al Papa Se han venido a ver A la Virgen de Fátima La oficial de Portugal Está acá en este parque Y hay mucho prevenir Para eso La cantidad de sacerdotes De hermanas De misioneros Que han venido a ver A la Virgen de Fátima También es muy emocionante Estar acá en la jornada Se llena de juventud De alegría Todos estamos a punto De caminar una hora y media Para ir a ver al Papa No importa Bajo este sol Muchas gracias Pilar Vamos con ese sentimiento Y esa pasión Que tienes tú Y todos los peregrinos Muy agradecidos Por este contacto Pilar Gracias a ti Que estén bien en Costa Rica Vamos a orar Por todos ustedes Con el Santo Padre Que es ahí que es sacerdote De todo acá Toda la fe está reunida En esta jornada Y Panamá nos está recibiendo De verdad con tanto amor Que no lo podemos creer Muchas gracias Pilar Lozano Ya es Pilar Católico La pueden buscar en Youtube Está colaborando con nosotros En esta cobertura De lo que es La visita del Papa A Panamá Orgullo de Centroamérica También porque Es el sede De la Jornada Mundial De la Juventud Amigos Así ponemos Punto final A la presente entrega Informativa De C24 Noticias A ustedes las gracias Por informarse con nosotros Nos vemos En una próxima oportunidad Y los dejamos Con estas imágenes De el Papa El Papa En Panamá En su recorrido En el Papa Móvil Vamos a ver diversas actividades Que ha cumplido Durante los últimos días Gracias a ustedes Nos vemos Próximamente Yo estoy seguro Que en todos los lugares De Panamá Sean Cajolico O sean Hermanos Recordemos De todo el apoyo Que hemos recibido De las diferentes iglesias De De Conocido como El CEDAR Si así es Así que También ellos Están unidos A esta fiesta Porque Lo decíamos Él se va a acercar Mira Como siempre Él lo hace Él lo hace Son sus actos Esas actitudes De él Se ha saltado El protocolo Y va a acercarse A saludar Al público Que está presente Ahí Justamente En la pista Del aeropuerto Tocumén Un Papa Que rompe protocolos Y se acerca A la gente En un momento Vibrante Ahí vemos Como las manos Se levantan Las banderas Se levantan Somos peregrinos Que venimos Hoy aquí Que venimos